hola multiverso acaba de dar un anuncio oficial básicamente nos mostraron el sistema nuevo que se va a implementar el 28 de mayo cuando el juego regrese el netcode realmente el netcode de multiverso no era malo en sí los seguidores si eran muy malos que luego se supo pero bueno que trabajen más en ello siempre es bueno y ahora vamos a ver en lo que están trabajando lo voy a leer con ustedes acá en el vídeo pero bueno si guión sin nada así bastante rapidito generalmente no nos tomamos las cosas demasiado en serio multiversos lo sé no necesito que me lo digan es más divertido de esa manera pero netcode no es motivo de risa echemos un vistazo a lo que player free game estaba haciendo en el laboratorio mientras elaboran el netcode para brindar mejor experiencia para su regreso el 28 de mayo a ver echemos un vistazo al netcode en acción mostremos un entorno de pin más bajo la línea azul indica la ruta predicha por el jugador y la línea roja indica el estado después de que se haya producido la reversión es muy complejo lo del netcode gente pero básicamente funciona en que este sistema anticipa lo que el jugador por estadística que esto lo tiene ese programa no predice lo que el jugador haría en esa situación no entonces si tu ping es elevado o tu interés no es tu partida no va como debería de ir en el online básicamente tú vas a hacer por ejemplo un salto y un golpe que es lo que haces en todas tus partidas el juego va a intentar adivinar la acción que tú harías no entonces intenta predecir ese ataque y si al final el input o sea el ataque que tú hiciste tú necesitas el ataque que la que el netcode había predicho no tú querías hacer otro quería hacer otro doble salto en lugar de dar un golpe si tú si tú conexión vuelve o el netcode detecta esa acción antes de que él haga lo que él había predicho sé que es un poco complejo pero lo entiendan va a ser esa habilidad o sea va a ser la que tú hiciste pero si no llega el input haría la que tú normalmente habrías hecho la que predijo el netcode no es muy complejo explicar se merece como un vídeo aparte pero más o menos funciona así es muy simplificado lo que les expliqué pero básicamente es eso por ahí por si por si se están preguntando no toca para hablar en un directo algo porque bastante complejito a continuación veamos un entorno de ping superior puedes ver incluso con un ping más alto que sería este shaggy con la con las destellitas en rojo no a ver a ver puedes ver incluso el ping más alto que mantiene una apariencia fluida ves este sería cuando nos sale el típico que nos sale en rojo el ping de multiversos se ve decente no se ve como se teleportando si cosas si se acuerdan que para jugar multiversos básicamente ping en amarillo amarillo y era casi injugable de rojo te teleportaba era una locura a ver a ver qué más ponen bastante inesperado de esta gente espero que en el vídeo completo es un partido completo y sudoroso esto fue captado por playas virgen con conexión con ético a méxico los cuatro jugadores pudieron realizar este juego de alto nivel sin ningún retraso en la entrada bueno esos son beta tester gente los son beta testers a ver cómo va la partida por ciento del primer game de que tenemos real ahora a ver voy a poner en pantalla completa aunque no tiene audio si tiene audio perdón bastante improvisado chat porque no nadie se esperaba ver algo de multiversos hoy creo que el 14 se van a anunciar algo también el 14 de este mes se ven muy gigantones los personajes chat esa gente no me gusta mucho pero bueno creo que es por algo o sea hay algo por el cual le haya 10 por el cual tomaron la decisión de hacer tan grandes los personajes creo que es para que personas como dexter o este tipo de personas que son chiquitos puedan entrar bien al juego o no o el que yo de cuido por si está agrando otro vídeo y ahora salió esta noticia así que estoy grabando de cero o puede que ser que esto anunciaron el que se va a ver el 14 ya no lo subieron ahora no sabemos porque uno de los community manager está diciendo esperen el 14 cosas se ve más lento el juego se ve muchísimo más lento se ve muchísimo más lento porque esta gente ya jugaba o sea no no es como que son nuevos noobs se ven considerablemente más lentos supongo que tiene que ver con el cambio de gameplay que el juego va a tener ahora porque básicamente había poner bien la escena porque básicamente van a ver va a haber dash attack van a ver nuevo sistema de combate y pues están cambiando de eso no a ver de un segundito ya volverá a poner bien la escena y seguimos comentando porque siguen hay más cositas díganme en los comentarios que le pareció ese mini gameplay y me dejó un poco frío la verdad porque para hacer el primer gameplay que vemos no me hizo mucha ilusión la verdad no le voy a mentir sea un poco soso discute de danco como un tema de funcionar en el disco bla 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 y nada más se ven muy lentos los personajes ahora y me dejó frío ver el primer game play así muy soso no se escribe si soso pero para que no lo puedan traducir a ver no sé qué decir gente no sé qué piensan ustedes ya no espero nada ellos y siempre logran decepcionarme y ahora estoy ni siquiera voy a subir este vídeo pero bueno que podemos rescatar de esto básicamente trabajan en el netcode pero es algo que ya sabíamos tampoco podemos apreciar nosotros no porque de hecho donde mejor iban las partidas era en servidor norteamericano no en la tan sur si va horrible los servidores de brasil chile también había un servidor en argentina no había nosotros jugamos en chile o brasil el que poníamos nosotros no le a la opción de elegir o poníamos que mejor no funcionase tengo un vídeo por ahí que es sobre los servidores no de que hace cuatro meses lo subí y que si lo iban a mejorar y tal y ahí también explico un poco lo del netcode un poquito mejor porque un poquito complejo un poquito complejo la verdad de entender pero pero es el mejor sistema que hay así que que tenga eso multiverso está viendo muchos sistemas muchos juegos de pelea están implementando eso lo creo lo crearon los desarrolladores de killer instint en 2013 o 2011 creo que es de libre uso y ahora lo tiene street fighter creo que lo tiene que no hecho todos los nuevos juegos de peleas de nueva generación lo están teniendo porque ya es comprobado que es el mejor sistema para juegos online de peleas sobre todo los juegos de pelea no puede ser que le conté no de que predice el ataque y tal como la noticia salió así de la nada lo vi con ustedes no 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 preparé mucho este vídeo y tal pero pensaba que iban a mostrar más cositas pensaba que iban a mostrar más cosas de nada sólo mostrar un gameplay bastante aburrido incluso se ve que de hecho el multiverso es mucho yo noté que el multiverso a la gente le gusta mucho ver las partidas le gusta más jugar hay juegos que a la gente le gusta más jugar que ver y los juegos que gusta no gusta tanto ver son los que no les va muy bien en el exporno es más por ejemplo una locura porque la gente le encanta ver las partidas de nivel alto de smash y los discos ya ni les cuento todos los gol y tal porque es un poco pues jugar tenga el nivel que tenga pero puedes disfrutar una partida no un torneo y tal así que algo que yo apuntaría no a que que deberían mejorar no pero bueno por cierto esto ayer fue un poco me me voy a mostrar para terminar el vídeo siguen y siguen con los del hockey lobo no se rinden pero ya no lo tiene que promocionar es bastante raro lo de que hayan hecho eso de esa colaboración no porque es bueno está lo de mcdonald ya tiene mi explicación lo que es que se hace con un año de interacción mínimo pero bueno esto sí se ve que es nuevo aunque ahora lo están haciendo y tal y como es más para posicionar la marca no para que la gente les suene el juego no pero eso normalmente hacen los pocos son muy exitosos o ya están en el mercado no te muestras colaboraciones con todos lados entonces a la gente le sigue sonando el juego pero no 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 es más ninguna publicidad es mala no lo malo es que enfocan tan mal su publicidad con este en gastan energía de la comunidad publicando cosas innecesarias pero bueno voy a estar mirando ahí a ver qué tal que los americanos son muy fanboys le festejan todo a multiverso pero la verdad que el game de mejor super frío loco sé que suena como hater pero se ve súper lento y están cuando están jugando online pero yo me acuerdo con mi parte y no se veía así no sé si quitaron las perks no creo que pueda haber acá esto en ningún momento se ve cuando carga la partida y tal sólo se ve el full del gameplay tengo curiosidad por ver las perks porque no lo están mencionando nada sería bueno que lo eliminen porque eso quita mucho tiempo a que con eso con ese tiempo que gastan en hacer todas las perks y las tres perks si gastan eso en los personajes podrían sacar personas mucho mejores pero bueno es una mecánica que les gusta y no nos la van a quitar pero no sé no 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 están mostrando nada de eso hasta hasta el momento pero bueno gente día en los comentarios que les pareció que les pareció él está esta noticia la verdad que es no hasta me da un poco pena de subir este vídeo porque siento que estoy vendiendo humo pero es lo poco que nos dan así que pues igual lo tengo que comentar con ustedes suscríbanse para más contenido multiverso espero que la próxima semana o este 14 que se supone iban a mostrar algo sea algo interesante relevante y le voy a estar trayendo un nuevo vídeo ya editado y tal más un poco mejor no quería subirlo lo más antes posible por eso el vídeo está así no sin cortes y tal pero bueno suscríbanse y nos vemos en un siguiente vídeo esperamos que sea algo más interesante saludos